El Movimiento Ciudadano está luchando por la defensa de los seis millones y medio de ciudadanas y ciudadanos que levantaron su voz y el día de la jornada electoral cruzaron el emblema de Movimiento Ciudadano. Un voto de una persona tiene que ser exactamente igual que el voto que alguien que votó por una coalición y eso hoy no se está cumpliendo. Esto significa que cada voto no contaría lo mismo y es inaceptable. Nos preocupa que desde el poder se esté generando todo un andamiaje para darle una interpretación diferente a lo que marca la Constitución y hacer que el voto de quienes fueron coaligados valga más. Y por eso estamos precisamente aquí, para hacer valer frente a las consejeras y a los consejeros del INE nuestro derecho a tener una representación justa. Porque precisamente la Constitución dice que el fin para el que fue creado este instituto es para defender el sufragio de los ciudadanos. Avalar esta ingeniería electoral diseñada desde el poder sería absurdo, injusto, ilegal y antidemocrático. Hay un traspaso de representaciones. Entonces partidos que tuvo votaciones mucho menores que Movimiento Ciudadano ahora resulta que le dan el curul o le dan el escaño. Eso es una transferencia de votos que está prohibido por nuestra ley. Hoy lo que Movimiento Ciudadano demanda es justo que se respete la voluntad ciudadana. Lo más justo es que lo que la gente vota se vea reflejado en la Cámara de Diputados y en el Senado de la República. Porque lo que se busca es la pluralidad política. Queremos que cada voto cuente y cuente lo mismo.